Hola, hola, ¿cómo están todos? Estamos aquí transmitiendo desde la FIL, ya bastante cansados, este viernes 2 de diciembre del 2016, estamos a dos días de que termine la feria de los libros y la literatura en Guadalajara y bueno, pues no sé, Lesslie, ¿qué has vivido? ¿cómo te ha tratado la FIL este año? Hay muchísima gente, porque hoy es la venta nocturna, empieza a las 7 de la noche, termina a las 11, si es que si lo suyo es comprar libros, vengan, está empezando la venta nocturna y pues no sé, he vivido muy buenas experiencias, hoy tengo mi libro favorito o la presentación de mi libro favorito que se llama México Contemporáneo, así es, México Contemporáneo, así es, de Mónica Lavín y qué bueno que tuvimos la fortuna de que lo presentara Daniel Jiménez Cacho, además de Alberto Ruiz Sánchez, una muy muy sentida presentación. Nos encantó la presentación, por ahí las vamos a estar presentando o publicando la cobertura que tuvimos de esa presentación, también fuimos a la presentación de cuando México se fue la chingada, de Chavo del Toro, así es, a la que también estuvimos ahí, que también les vamos a pasar un año. Muy buen año por cierto. Así es, es una fila intensa como todas las filas de cada año y creo que en esta ocasión hay mucha más gente o no sé cómo me diré eso realmente. Pues es que durante estos días prácticamente hubo demasiados niños y adolescentes, entonces, pues sí, la fila está intransitable, pero bueno, pues esperemos que esto sirva para que se acerquen a la lectura y que al menos pues intenten leer algo, ¿no? Así que es recomendable. Sí, lo que sí de pronto se veía un poco triste es que, bueno, las presentaciones estelares de libros están a reventar y hay presentaciones de libros que están muy solas, quizás porque el autor no es tan famoso. O porque falló un poco la promoción también, porque mucha gente también entró casi a todo, había gente perdida en las salas, así que igual también eso es una recomendación para el próximo año, supongo. Sí, quizás informarse bien, bien antes de asistir o ubicar, porque además del programa donde vienen todas las presentaciones, también aparte hay un matita, entonces hay que buscar bien si van a venir ustedes mañana o pasado, hay que ubicar bien los lugares porque está esto difícil de transitar y como equivocarse o llegar tarde a una presentación, luego puede provocar que no los dejen entrar o así. Y bueno, pues los escritores hay en toda la disposición, por ahí también nos encontramos a Rayo, a Rayo Guzmán, ya está. Sí, ya les estaremos mostrando a Rayo, así es. También nos está invitando a algo y pues muchas, muchas cosas que vamos a publicar en estos días sobre esta y las siguientes dos días que vamos a estar entrevistando a algunos escritores y pues bueno, no se lo pierdan y si van a venir a la firma, les recomendamos tenis y con toda la actitud. Y con mucho dinero porque hay muchas promociones para que ustedes compren. Les recuerdo también que pueden ir al Cineforo, el Cineforo sigue teniendo funciones todavía el día de hoy, mañana y pasado para que ustedes puedan asistir y que obviamente disfruten de la mejor selección del cine latinoamericano. Todo pues obviamente porque estamos celebrando la 30ª edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Y bueno, pues esto prácticamente ha sido todo por nuestra parte. Ya saben que les deseamos que se pasen un buen fin de semana y vénganse para acá, por aquí nos vemos en Todos Somos Lendamos. Muchas gracias, Leslie. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Hasta luego.